Los vecinos siguen enviando sus denuncias, sus reclamos a la línea Vecino 2254. En este caso estamos en Cabañas del Pilar, en Boulevard O'Higgins, al 2650. El problema de esta zona es algo que ya lo conocemos muchos, pero bueno, si los vecinos reclaman, aquí están las cámaras. El problema tiene que ver con los desagües. ¿Cuánto están sufriendo los vecinos aquí el tema de la falta de los desagües pluviales? El tema lleva más de 50 años. 50 años, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y el reclamo se viene acentuando en estos últimos días porque el agua ha alcanzado el metro 40 dentro de las casas. O sea que es imposible transitar, es imposible intentar comprar cosas nuevas porque el agua la destruye, porque el agua entra a nuestra casa. La lluvia de estos últimos días que ha sido, la verdad que bastante escasa, no ha sido una lluvia muy fuerte. Bueno, acá con un par de gotas ya sufrieron el avance del agua. Lo mismo, porque yo trabajo a la mañana y yo me levanté y ya estaba de orilla a orilla, tuve que trabajar toda la mañana mojada, que ahora estoy resfriada. ¿Quién me compra los remedios a mí? Como pasó con mi casa, en todo el barrio. ¿La casa está por aquí, en este sector? Acá sí, acá la avenida y media cuadra. Así como todos tenemos problemas acá en el barrio, acá se inunda enormemente. El día de mañana cuando queremos vender una casa, no se puede vender porque ya está inundada, está ya, se echa a perder, se hunde los cimientos. Tanto como los autos, que en varias gentes lleva el mundo el auto. Hemos visto imágenes de aquí, de este barrio, donde el agua prácticamente cubre el auto. Sí, exactamente, sí. Y hace más de 50 años que tenemos este problema. Que ya vienen los votos, que vienen las políticas. ¿Qué es más algo entonces? Porque esto es una ciudad de residencia que se paga tanto impuesto como pagamos todos nosotros. Ojalá que lo cumplan. Los reclamos han sido muchos en estos últimos años. ¿Y las promesas? Las promesas muchas también. Pero nosotros hemos encarado una lucha ahora que se va a continuar hasta que veamos la obra realizada. Por lo tanto, los cortes van a ser semanales, sistemáticos y los vecinos estamos organizados. Y no vamos a desistir porque acá nos vienen charlando, literalmente. Nos han hecho estas líneas blancas que no las hemos pedido. Si bien son necesarias, pero lo que hemos pedido concretamente no se ha dado. O sea, ustedes piden desagües y les traen pintura. Claro, exactamente. Se había hablado de una alternativa, o sea, de ensanchar las bocas de desagües. Se hicieron dos, los empleados vienen y trabajan dos horas, tres horas, se van, se nos están riendo en la cara. Lo que realmente se habló de la obra paraónica que empieza en la Ubunque, no tenemos novedades todavía. Y va a llevar un tiempo también, y las lluvias... Y lo ideal es empezarlo ahora, porque en verano vuelven las lluvias. Entonces, habría que empezar ahora, justamente, con estas obras. Bueno, son muchos los vecinos afectados. Una palabrita más, así vamos terminando. Vamos a convocar a todos los vecinos para el día lunes, a las 18 y 30 horas, acá en la avenida de aquí, en la esquina Garciliazo de la Vega. Para salir con esta lucha, vamos a volver a cortar nuevamente la calle. Este va a ser el octavo corte que estamos realizando. Así que, por favor, queremos que todos se convoquen acá en este domicilio. Bien, Labarto, los vecinos hacen los reclamos a la línea vecino 2254. Y también se van a juntar, se van a convocar para que esta protesta llegue a los oídos de quienes, a donde tienen que llegar, a los funcionarios. Y que después, obviamente, los funcionarios realmente terminen cumpliendo sus promesas.